Celsia viene ejecutando un plan social en Buenaventura a través del cual, además de enseñarle buenas prácticas a los clientes y a los estudiantes sobre el uso eficiente y seguro de la energía, también ha entregado bombillos ahorradores y mejorado 74 redes internas de hogares de escasos recursos económicos en el casco urbano y la zona rural del distrito de Buenaventura. En el marco de este plan social, la compañía ha confirmado que falta mayor conciencia de los riesgos eléctricos al interior de los hogares por tener en mal estado sus redes y conexiones internas. En Celsia estamos propiciando que los hogares, los comerciantes y las empresas consuman la energía de manera más eficiente, pero también que sean conscientes de la importancia de tener sus redes internas en buen estado, ya que con ello reducimos notablemente los altos consumos de energía y también estamos garantizando que no hayan pérdidas humanas ni materiales. En Buenaventura, donde muchos hogares son palafíticos o han sido construidos con madera, estas recomendaciones cobran especial importancia. Todo este relacionamiento con las comunidades nos hemos encontrado que entre las principales falencias al interior de los hogares en instalaciones internas tenemos cables deteriorados, pelados, mal empalmados, con pultas o terminaciones en mal estado. También es común ver tomacorrientes deteriorados sin las medidas de protección mínimas. Otra cosa de las que hemos encontrado es ver electrodomésticos sin los respectivos enchufes, sin las clavijas para conectar, es decir, meten los cables en el tomacorriente y eso es antitécnico y genera pues riesgo y pérdidas, plafones de bombillos mal instalados, casas sin el sistema de puesta a tierra o polo a tierra. Este elemento es muy importante porque ante una posible descarga atmosférica, él protege la casa, protege los electrodomésticos y recordemos que también es exigido por el reglamento técnico de instalaciones eléctricas para Colombia. Según Celsi, compañía que presta el servicio de energía en Buenaventura, aspectos como la salinidad y humedad del puerto también afectan el estado de las redes eléctricas. La empresa advierte que el mal estado de estas redes y conexiones en las viviendas es responsabilidad de los clientes y que no tenerlas de manera óptima es un riesgo eléctrico y puede generar el daño de los electrodomésticos, pérdida del patrimonio, por incendios o descarga que pueden generar quemaduras y hasta la pérdida de la vida.